Bueno, hoy 25 de febrero, en el planeta Tierra, hace 10 años que Carpo Norberto Napolitano partió, nos dejó, se fue con las notas, se llevaron las notas, y hoy aquí en la Roca Industrial lo recordamos con todos los amigos, estamos todos, casi todos, y bueno, es un día, qué sé yo, de alegría, ¿no?, que no esté, siempre recordar, retomar su música nos pone bien, nos hace bien, pienso que hacía toda la gente, porque es natural, Carpo, música, pues, dio un legado de cómo tocar blues, y cómo ser rock, rockero, y poder expresar a través su música, sus letras, y su pensamiento, que también forma parte de la música, y eso se hace muy bien, y vos, hermano, hiciste todo eso, gracias, gracias por haber estado juntos, a la siguiente.